Yo formé parte de una familia nacionalista y eso no solamente por lo que yo he mamado y he vivido, sino que cuando me procesaron en los años 70, en el proceso de instrucción, el juez militar que llevaba a la causa del proceso de burros en el que estuve implicado, pues pidió un informe a la Guardia Civil de Durango sobre mío y familia. Y el cuartel de la Guardia Civil, esto en el año 70 más o menos, 69-70, envió una nota que la he visto en el sumario que está en los archivos de la Azcao, en el que decía que yo era hijo de una familia muy nacionalista y muy adicta, muy desafecta al régimen. Desafecta.